con diferentes actores en el Estado, desde luego que tendrá un encuentro con empresarios y le agradecemos al señor embajador su disposición cuando llegamos a la mesa directiva del Senado, a la presidencia del Senado, nos dimos a la tarea de tener comunicación con la representación de los países con los que México tiene mayor contacto. Quiero compartirles que el embajador Luigi es egresado del Instituto Universitario de Nápoles en Ciencias Políticas, tiene diplomados en Dirección General de Emigración y Asuntos Sociales de Italia, ha formado parte de la Delegación diplomática para Somalia en diversos momentos, ha sido representante de Italia en la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, trabajó para la Dirección General de Cooperación Económica y Financiera Multilateral de Italia, desde el 2006 es consejero de la representación económica y financiera, es representante permanente de Italia en el Consejo, en el Consejo de la ONU, la representación permanente de Italia ante la ONU, ha sido embajador en Bolivia y ha tenido una gran cantidad de responsabilidades, es un diplomático de carrera, es un hombre con un alto grado de sensibilidad que ha fortalecido las relaciones entre México e Italia y ha sido ese embajador de nuestro país, en nuestro país desde el 2019. Algunos datos referentes a la relación Italia-México-México-Italia es que desde el 15 de diciembre de 1874...